Señor Claudio Miguel Brilloni, juráis por Dios, la Patria y estos santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Seguridad de la Provincia para el que habéis sido designado cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes y la Constitución y las leyes de la Nación? Señor, sí, juro, si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden.